Esta es la frase central del día, la dijo el presidente de la Nación en expo Agro, las retenciones son un mal impuesto de emergencia, dijo, pero no anunció que la sacó. Y esta es la imagen central del día, aunque se subió a Twitter hace pocos minutos. Elisa Carrió, Ramos Padilla y el frente para la victoria me quieren ver presa. Tengo el pijama listo. Se sacó una foto alusiva como si estuviera en la cárcel. Traje a rayas. Vamos a contar por qué hizo esto y por qué habla así del juez Alejo Ramos Padilla, el del D'Alessio Gaiti. Buenas noches, bienvenidos a TNC. Sí, no ha exagerado Mario Massachesi cuando dijo que había así de información, ¿no? Así es, así es. Tenemos cosas sobre los aviones privados de Lázaro. ¿Vuelven al pueblo o no vuelven al pueblo? Jets, jueces, fiscales, espionaje. Todo eso. Y mucho más. Así empieza TNC. Y esta noche en TNC, enseguida, los aviones de los bolsos a remate. Enseguida te contamos los dos aviones de Lázaro Baez y la orden judicial para que se haga una subasta pública. ¿Cuánto valen estos aviones que van al remate? Enseguida lo cuenta Paula Bernini. Y además, esta noche en TNC entra del país a los tiros. La barra de gimnasia de Jujuy que irrumpió en un entrenamiento con amenazas y con tiros al aire. Y además, dos episodios de dos velatorios de delincuentes también como homenaje a los tiros. Enseguida el país, el país a los tiros. Por el día de los tiros, dijimos Jets. Espionaje en signo de pregunta, también tiros. Así es, Argentina. Sí. Hablando de Argentina. Hoy en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados hubo una especie de reunión especial. ¿Por qué? Porque ha pedido a convocatoria de Leopoldo Moró, que es el presidente de esa comisión. Ya lo conocen, es extremadamente afín a Cristina Kirchner. Convocó al juez para que dé un informe a los diputados. El interbloque de Cambiemos no asistió a esta reunión porque entendió que no se iba a dar información objetiva. La reunión se hizo y fue Ramos Padilla, se transmitió en vivo por la web de diputados, así que cualquier persona la podía ver. También estaba abierta la presencia de periodistas. Y el juez lo que hizo fue un largo relato. Cuando dio largo estuvo cuatro horas el juez sintetizando lo que él entiende que es el objeto principal de su causa, de la investigación. Que empezó, él mismo lo dijo, como un hecho, una denuncia por extorsión de un empresario que decía que había sido extorsionado por D'Alessio, por Marcelo D'Alessio. Y que según él derivó en el conocimiento y el acercamiento a un grupo de personas, entre los cuales el principal es Marcelo D'Alessio. que montaron una asociación ilícita dedicada a hacer espionaje ilegal. También hizo un detalle, él le pidió un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, dándole información general de la causa. Y ellos emitieron un informe que él lo citó varias veces. No fue concluyente, dijo, no vengo a sacar conclusiones, vengo a exponer lo que está en esta investigación. Y por otra parte, tampoco fue concluyente sobre ninguna de las personas que él menciona o involucra en sus resoluciones. porque varias veces aclaró que no iba a dar información sensible del expediente, sino toda la información que pudiera ser revelada en ese ámbito. En principio, lo principal que él destacó fue esto que creía y que también el informe de la Comisión iba a sentir que estaba frente a un grupo que hacía operaciones de inteligencia de modo sistematizado y de modo ilegal, obviamente. ¿Lo escuchamos al juez? Dale. Nunca creí que un fiscal de la Nación pudiera estar pidiendo dinero por quien creía y decía públicamente que era un agente de la DEA. Pero la investigación y la extorsión estaba en curso, se dispusieron inmediatamente medidas de prueba que tenían que ver con conseguir filmaciones en distintos hoteles, corroborar una reunión en el balneario de Pinamar, DSR, escuchar las 14 horas de grabaciones y al mismo tiempo dispusimos en ese mismo momento la intervención telefónica del señor Marcelo D'Alessio. Poco a poco se fueron consolidando distintas fuentes de prueba y en los pocos días que duró esa intervención telefónica, no me estoy refiriendo a la prueba aportada por la querella, del teléfono, de lo que se llama el teléfono de línea, no las conversaciones WhatsApp, pudimos ver solamente con 10 días varios hechos que nos daban cuenta de la posibilidad de que esta organización cometiera varios delitos de manera simultánea y de todo tipo. Desde ese momento, estábamos investigando una red de espionaje político-judicial de magnitudes. ...de situación actual del paciente a sus familiares directos. El próximo parte médico será emitido en función de la evolución del paciente. Doctora, esto significa que a pesar de que se le aumentó la dosis de droga, el paciente continúa en estado crítico. Continúa en estado crítico. ¿Ha agravado esa situación con respecto al mediodía? Está en estado de extrema gravedad. El cuadro pulmonar dice ahora severo, se ha agravado. Ya tenía un cuadro pulmonar severo cuando ingresa, tenía un traumatismo de tórax bilateral. Realmente ingresa en un cuadro grave. No nos olvidemos que desde un primer momento se habló del cuadro de gravedad, de los múltiples traumatismos que tenía el paciente, de las múltiples afecciones a raíz del traumatismo. Por supuesto, ¿los pasos se seguirán ahora? Y seguimos con toda la atención médica, con todos los controles. Está monitoreándose su presión intracraniana, intracerebral. Está con monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo. Está con absolutamente todos los controles. Ahora le van a hacer, en un rato, un nuevo ecodopler transcranial para ver cómo está la perfusión. Así que permanentemente se le están haciendo estudios, se lo está tratando. Se lo está... Tiene todos los controles que necesita, toda la asistencia que necesita. Estamos tratando de salvar su vida. Doctora, por supuesto que la fe es lo último que se pierde, pero esta desalienta un poco, no el trabajo de ustedes, sino la esperanza de vida del paciente. Yo creo que, como han dicho ustedes, la fe es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Pasaron las 48 horas que debíamos esperar. Estamos cumpliéndolas. ¿Qué significa esto? Significa, si bien uno habla de 48 horas, yo les dije que puede ser 48 horas, 72 horas y más horas. Todo depende de cada paciente. No todo... Esto en medicina no existe la matemática, ni existe un número exacto. El corazón de Sergio Deniz, ¿cómo está? La verdad que está, al hablar, hemos dicho que está hemodinámicamente inestable. Está mantenida, se imaginan que está mantenida su presión arterial con una importante droga, dosis de drogas vasoactivas. ¿Qué miembros de las familias tuvieron en este momento? Bueno, ahí estaba el último parte médico de Sergio Deniz, lo conectamos pegado a lo de Ramos Pailla, porque acaban de hablar los médicos expresando el estado de salud a esta hora de Sergio Deniz, que como dijo recién la médica del sanatorio, es extremadamente grave. Sí, volvemos a la exposición que está haciendo el doctor Ramos Pailla, no sé si ya terminó, pero durante largas horas se estaba exponiendo la Comisión de Libertad de Expresión. Cuatro horas se estuvo hablando. Cuatro horas, más de cuatro horas. En la Comisión de Libertad de Expresión del Congreso, ¿por qué remarco esto? Él denunció que estaba investigando una red de espionaje político judicial de magnitudes. Entonces, los diputados de Cambiemos no fueron en su mayoría, ¿por qué? Porque enviaron una carta a Leopoldo Moró, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, diciendo que mañana la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es la que sigue los casos de espionaje en el Congreso, iba a tratar la documentación que hoy en parte, en buena parte, expuso a Alejo Ramos Pailla y dijo en una carta, los diputados, que esto era una puesta en escena para vincular a diferentes personas con la supuesta red de espionaje político judicial que denunció Ramos Pailla. Ramos Pailla denunció cosas severas, muy graves, institucionales, pero su causa está en plena instrucción. Él dijo que no solo estaba involucrado un fiscal, sino que había periodistas y que tal vez un juez que mostró y hizo pasar audios que D'Alessio, este falso abogado, a quien Ramos Pailla todo el tiempo identifica como un agente de inteligencia de los servicios tal vez del extranjero, ahora explico un poco esto, pasó un audio de Pablo Oliveto, por ejemplo, que recibió de D'Alessio pero que la diputada dice que nunca escuchó, pasó audios de otras personas también. O sea, está mostrando la documentación que estaba en el expediente. Él se quejó de que el expediente tuvo que levantar el secreto de sumario porque un juez de Comodoro Pi le pidió esa causa. El fiscal también le está diciendo que él no puede actuar. Lo cierto es que durante el tiempo que estuvo el secreto de sumario la gran cantidad de las pruebas se ventilaron en medios de comunicación, que es algo que suele pasar, pero la pregunta es por qué está hablando la Comisión de Libertad de Expresión y no en la Comisión Bicameral de Inteligencia donde se tratan estos temas de forma confidencial. El juez Ramos Padilla dijo que esta red de espionaje político-judicial podía afectar las relaciones de la Argentina con Estados Unidos, Venezuela, Israel y Uruguay. Porque D'Alessio parece que estaba investigando o se estaba involucrando en investigaciones que tenían que ver con estos países e incluso con iraníes. La pregunta, y se lo hacen los diputados de Cambiemos, es por qué lo hizo hoy en forma pública y no en forma confidencial. Él había mandado la documentación en cajas lacradas a la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es la que controla los organismos públicos. Ahora, ¿es D'Alessio un agente de inteligencia de los servicios del extranjero? Todavía no se sabe. No se sabe. Tal vez, no por una razón que tenga que ver con el azar, Cristina Kirchner conocía, por ejemplo, que en el allanamiento de D'Alessio había carpetas en inglés. Por eso pidió que sea la Corte Suprema la que se involucre en esto y señaló la embajada. Todo el tiempo, Ramos Padilla se eneló a Carrió, a Oliveto, a Stornelli. Y en algún momento una diputada acá le dijo, ¿por qué no avanza sobre el periodista Daniel Santoro? Y él dijo, no está imputado. Veremos qué es lo que pasa mañana si la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es la que audita a los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia, considera que hay pruebas suficientes para hablar de una red de espionaje político-judicial de magnitudes. Tal vez las haya, pero está en plena etapa de destrucción, no el caso. Vamos con el abogado del fiscal Carlos Stornelli, Roberto Rivas, que es quien está representando al fiscal en la causa por la que fue llamada indagatoria, que es la que tiene el juez Ramos Padilla en Dolores. ¿Cómo le va? Buenas noches, Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Escuchó hoy la exposición entera? No, no la escuché ni entera ni parcialmente, porque yo estaba en Dolores, viendo la causa. O sea que cuando volví en el auto, no pude oírla, a pesar que intenté, pero no la oí. No, no... Pero me imagino más o menos lo que habrá dicho por lo que ustedes oí en su comentario y por lo que me imaginaba que iba a decir, ¿no? Lo que sí yo observo es una cosa que es interesante para que la gente conozca, sin adentrarme en qué pudo haber dicho o no dicho. El juicio procesal penal tiene una etapa de secreto del sumario que es no solo para el mundo entero, sino para las partes. Pero después que se levanta el secreto del sumario, la publicidad no es para los extraños. ¿Me sigue? O sea, usted si quiere mañana ir a ver un proceso, no este, cualquier otro le van a decir, mire, no, porque usted no es nada en este proceso. A mí me parece una manera errada de dar a publicidad cosas que además están en plena investigación. La gente que escucha esto ya se puede llevar una idea que después, quien sabe, no es así. Y esto va a causar un perjuicio económico a esa gente, un perjuicio de críticas y demás, y que después tal vez se diluya. No es la primera vez que yo veo el inicio de una causa tan borbatiente y dos meses después las cosas se diluyen. A mí me parece una manera inadecuada hablar por televisión contando una causa que todavía no está ni siquiera en la etapa de un juicio oral y público, sino que está en la primera etapa que es muy larvada. No sé si soy claro. Esto no lo debería haber hecho. Ríos, le hago una pregunta. Yendo al expediente del cual estamos hablando y en el cual ustedes recusaron al juez, y eso supongo que está por resolverse, la decisión... Sí, vamos a tener que ir a Mar del Plata por eso. A la Cámara de Mar del Plata. Claro, ahora, ¿en qué estado está toda la discusión sobre quién tiene y la decisión de no presentarse a la indagatoria tiene que ver con esperar a que se resuelva esa situación? Este descrito lo presenté yo. En el cual decimos que me parece apresurado que el señor fiscal o el doctor Stornelli se presente en una declaración de ese tipo cuando nosotros interpusimos tres cosas claras que son la incompetencia, la reacusación y la nulidad. Puede o no compartirse, pero esto tenemos que esperarlo para después hacer un llamado. Nada cambia hacerlo dentro de diez días, de cinco o de cuatro. Eso lo planteamos y el juez no dijo nada a esa petición nuestra de suspender a esperar la nulidad. Yo creo que hay una serie de nulidades, hay algunas cosas que hay que aclarar. Sí. Yo me acuerdo que leí ayer, voy, no sé, porque le digo, creo que ustedes me entienden, uno un poco se marea, no hago casi todo el día con esto y a veces pierdo los minutos o las horas en que ocurre. Ahí en el de su compañero Iñazqui, hay algo en Clarín, muy fuerte. Entonces yo quiero indagar un poco sobre eso y pedir incluso explicaciones después si esto pasó o no pasó. Aparentemente ha pasado esto y se ha filtrado un audio que no debería haberse filtrado, una grabación que la tuvieron la parte creyente, el doctor Nigro, no hay ninguna... Si a él se la dan, él la agarra, obviamente, se haría lo mismo. Pero que además parece que también llegó a oídos de otra gente. Lo explico porque, a ver, yo expliqué en el de lo Clarín que el propio Ramos Paísa dice que entregó por error un disco rígido al abogado, el denunciante Echeves. Pero es un error muy grave ese. Ahora, la abogada de Echeves Salvo dice que en ese disco rígido lo que estaba era todo el expediente. No. No, no podía estar todo el expediente porque el expediente que yo lo estuve consultando no estaba ni siquiera todo el expediente. Además, este expediente está fraccionado. Hay cosas que están y otras que están en reserva. O sea, no es un expediente fácil de revisar para las partes. No es un expediente fácil de revisar. Gracias, Rivas. Le agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente seguiremos con este tema cada instancia de la causa, de la evolución de esa causa penal. Muchas gracias. No, adiós. Hasta luego. La justicia argentina analiza enviar los dos aviones pertenecientes al empresario detenido, Lázaro Báez, a subasta pública. El Learjet 35, en el que llegó Lázaro Báez en abril de 2016, está acá, en San Fernando y ahora vamos a ver el estado en el que se encuentra. El estado del avión hoy es en guarda. En guarda en la justicia argentina. Lo tiene el Ministerio de Seguridad. Y lo tuvo que desarmar para ver el estado en el que estaba este avión. Recordemos que hace más de dos años que no vuela. Bueno, calcularon que de enviarlo a subasta pública, quien lo adquiera tiene que invertir 348 mil dólares. Todo lo que está hoy dentro del avión está vencido. Así que hay que hacer una revisión general y ponerlo en condiciones para que vuelva a volar. La larga historia de los aviones de Lázaro Báez, que de hecho, recién los veíamos en imágenes, ahora vamos a hablar con Ramón Lanús, que es el titular del AVE, que es el organismo que administra los bienes del Estado y que tiene ahora su cargo rematarlos, subastarlos a estos aviones que deben haber perdido mucho su valor, pero que tienen una historia política enorme. Sí, obviamente, ¿no? Son los aviones que se mencionaron en la ruta del dinero K, salvo uno, el Lima Víctor Zulu Sierra Zulu, es la matrícula, y así lo decía muy seguro siempre Federico Láscar, que se despistó en San Fernando y no sirve para nada, ¿no? Ahí estamos viendo, se van a subastar un Learjet 35 y un Rockwell. Por supuesto, yo no sé de esto. No sé cuánto cuestan. Es raro porque ya se habían incautado, ahora la vamos a preguntar a la persona que está a cargo de esta subasta qué está pasando con estos aviones y cuánto cuestan y quién puede ir a comprarlos. Y si la plata vuelve, ¿qué vamos a hacer con la plata? Sí. ¿Cómo va? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el interés. Los aviones. Acá estamos, contentos con la resolución de la justicia del día de hoy, que lo que hace es nos encomienda a nosotros como titular del AVE que nos encarguemos de la subasta de estos dos aviones. La verdad que hay una mezcla de sensaciones. Por un lado, contento de que esto finalmente ocurra, pero también la tristeza de que hayamos demorado tres años. Digo, este es uno de los aviones que estamos viendo ahora en televisión. Es el avión en el cual se bajó Lázaro Báez cuando fue detenido hace tres años. Era un avión que estaba en funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa? Porque seguramente nadie lo sabe. Cuando Lázaro Báez se baja del avión, le embargan todo a Lázaro Báez, tiene sus cuentas embargadas, sus bienes embargados, sus aviones embargados. ¿Qué hace la justicia con esos aviones? ¿Dónde los guarda? ¿Quién los mantiene? La justicia le encomienda, al Ministerio de Seguridad le entrega los aviones para que los utilice. Lo cierto es que son aviones de alto nivel, que sale muy caro mantenerlos. Son aviones caros, que sale caro mantenerlos, y que el Estado no está preparado para estar administrando y manejando y manteniendo estos aviones. No tenemos presupuesto para eso. Con lo cual, al poco tiempo, después de un tiempo, el Ministerio de Seguridad se presenta en el juzgado para decir nosotros no queremos... O sea, el Estado no podía mantener los aviones que el Lázaro sí. Porque no es funcional para los intereses del Estado. Digo, no sería apropiado que los funcionarios del Gobierno Nacional estuviéramos trasladándonos en estos aviones. Con lo cual, no tiene sentido que el dinero de los contribuyentes que pagamos con impuestos los utilicemos para mantener estos bienes el tiempo que puede durar una causa judicial. Para mí lo importante de hoy es que muestra lo importante que fue el DNU de extinción de dominio. Esto muestra... En tres años perdió más de la mitad de su valor. ¿Cuánto valía si... Lázaro, cuando volaba en el avión, como si fuera un auto, ¿no? ¿Cuál de los tres? En este, digamos. Lo de los dos que se llevan a su gastar. Nosotros creemos... Estos hoy valen arriba de entre un millón y un millón y medio de dólares y creemos que el valor... No, los dos. Y creemos que el valor de mercado de los dos hace tres años superaba los tres entre los tres y los cuatro millones de dólares. ¿Y mantenerlo cuánto cuesta? Digamos, hoy para ponerlo en condiciones y para poder funcionar habría que invertir 350 mil dólares. Además de que... Digo, cualquiera que... El evidente que está viendo tiene que hacer un service con el auto. El auto tenés que... Un auto bueno, tenés que llevar a una concesionaria y hacer el service y eso sale plata. Bueno, lo mismo con estos aviones nada más que vuelan. Yo no sé si sabía usted que el Azor Vest le encontró 1.935 autos. Así que el service estaba igual una cuenta importante. Pero lo que me parece que lo importante es que nosotros... Me parece que esto sirve para quitarle la careta a los... A veces a los miembros del Congreso que estaban discutiendo este tema de la extinción de dominio que demoraron durante años la sanción de la ley y que hoy están algunos especulando con intentar voltear el DNU en la discusión en el Congreso. Señores, no podemos esperar tres años para que estos bienes vuelvan a los argentinos. Ahora, te hago una pregunta. Estos dos aviones que finalmente van a subasta, esto es una subasta pública, se puede presentar cualquiera, se lleva el avión de Lázaro. Básicamente, eso es así. Esa plata la que logren conseguir una vez que subastaron los aviones, ¿a dónde va a parar? Como este caso está en el marco de la acción penal y del juicio penal que se está siguiendo contra Lázaro Báez y otras personas, el juez, el tribunal rural determina una cuenta bancaria en la cual nosotros vamos a tener que transferir el dinero. Es distinto al régimen de extinción de dominio que va en paralelo a la acción penal y que genera que los bienes vuelvan a todos los argentinos inmediatamente. Para que se entienda, básicamente la diferencia es que ahora con la ley vigente lo que va a pasar es que ese dinero no es que va al Estado y se usa para un jardín o para construir una escuela o lo que sea, sino que ese dinero va en una cuenta que está bajo tutela de la justicia hasta que, si lo condenan, que la condena firme empieza un proceso civil para sacarle el dominio. En ese caso ya ocurre el decomiso que era el régimen. Ya estaría. El régimen anterior o el régimen que hoy está vigente en sede penal es avanza la justicia penal con la condena firme, el juez puede dictar el decomiso de los bienes y ahí los bienes vuelven al Estado Nacional. Y por ejemplo, Nico, los de Cristóbal López porque también hay otros aviones como tres. También tiene como tres. Electroingeniería también. Rodrigo mostró imágenes. Yo siempre digo, Mick Jagger no tiene ningún set privado. Los Rolling Stones tienen uno. Lázaro tenía tres. Cristóbal tenía tres. Electroingeniería tenía dos. Uno, dos. Pero también tienen esta misma situación, que al ser tan caro mantenerlos pierden su valor por el tiempo que lleva. No solo el bien pierde su valor, sino que el Estado gasta plata manteniéndolos. El otro día hacíamos la recopilación de cuántos autos hay hoy secuestrados. Tenemos registrados casi mil autos secuestrados. Esos son autos que hay que cuidar. Hay que destinar policías que en vez de estar en la calle tienen que estar cuidando esos autos. Hay depósitos que pagar. En Campo de Mayo hay nueve contenedores de una causa de contrabando de hace 20 años. Obviamente cuando abran... ¿Contenedores con qué? Había zapatillas, ropa, causa de contrabando. Cuando vayan a abrir ese contenedor, lo que hay adentro no sirve para nada. Me parece que lo que está en juego con el DNU del presidente de enero y con el tema de la extinción de dominio es darle una herramienta a la justicia para que no tengamos que esperar 20 años perdiendo plata todos los argentinos porque los bienes pierden valor y gastando plata en mantener esos bienes durante tanto tiempo. Ahora, ¿y todas las casas que se le encontraron a Lázaro? Entiendo que la evaluación total de la fortuna que se le encontró en la Argentina era de 250 millones de dólares. Si lo pasás hoy a pesos con 42 es una fortuna impresionante. Por ejemplo, las 25 capitales federales en estancia que tenía solamente en el sur la cerroba ¿eso qué pasa? Hoy están en el aire en la nebulosa me parece que por eso es una muestra más de que el régimen que teníamos no funcionaba y que cuando el presidente sanciona un decreto de necesidad y urgencia después de 3 años que estuvo durmiendo la aprobación de la extinción de dominio en el Congreso es porque estos casos mientras tanto hay 25 capitales federal que no sabemos ni qué está pasando cuando querramos tomar control de esas estancias que yo creo que va a haber condena y esos bienes van a volver a los argentinos van a estar intrusadas van a estar ocupadas abandonadas hay guanacos alguien además las estará explotando mientras tanto es imposible que nosotros podamos controlar y para la justicia también es imposible controlar eso por eso la tendencia mundial en este tipo en la herramienta de la extinción de dominio habla de Colombia arrancaron con la subasta hoy hablan de la subasta inmediata se le quita un inmueble a una persona que está vinculada a un delito como narcotráfico lavado de dinero trata de personas inmediatamente se subasta ¿y qué pasa? supongamos como ejemplo que esa persona resulta caer inocente que la justicia después al final del camino lo considera inocente vos subastaste te llevaste la plata el estado la gastó en escuelas ¿qué pasa ahí? ¿cuánta imaginación tenés? frondosa frondosa mucha imaginemos imaginemos que Lázaro Báez resulta ser declarado inocente en unos años hay que tener imaginación para en el caso en el sistema que teníamos vigente hoy vamos a subastar un avión que vale mucho menos de lo que valía hace tres años y le vamos a devolver mucho menos y si no lo subastáramos le vamos a devolver un avión que no vale nada si lo hubiéramos subastado apenas fue secuestrado le podríamos devolver a Lázaro Báez en el hipotético caso de que fuera declarado inocente en la imaginación le deberíamos del valor de ese avión hoy en el esquema actual la persona que está siendo imputada a un delito y que puede demostrar su inocencia en el sistema actual no está protegida se lo estamos cuidando a Lázaro en principio en el en principio en el hipotético caso de que fuera declarado inocente si cuando empieza la subasta no las noticias de hoy va a ser online va a ser hoy la resolución del tribunal fue hoy así que de aviones yo no sé nada vamos a averiguar vamos a tratar de ver cómo se ha mercado y rápido ¿por qué la AVE interviene en esto? porque la la de la DNU de Extinción de Omiño también pone en cabeza de la AVE trabajar sobre todos estos bienes y es lo que ocurre también en otros países hay organismos especializados que se dedican a que todos estos bienes vuelvan rápidamente a hizo una subasta como en las películas con martillito alguien le va a va a ser online como cuando compras algo por internet voy a comprar un anónimo no se tiene que registrar primero y una vez que está registrado van a poder participar como ya me imaginaba una larga fila de anónimos subritos millonarios va a afertar y después no hay que ser algún amigo y después no te cumple muchas gracias gracias a ustedes tiros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me imagino en un país desarrollado, una persona armada robando en moto está a 24 horas presa, está a 10 años, 15 años. En un velorio, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿de dónde salen tantas armas? ¿Por qué hay tantas armas en la calle? ¿No están todas registradas? No, absolutamente, y mucho menos las que están utilizando los delincuentes, ¿no? ¿De dónde salieron? Ninguna de ellas está registrada, ¿no? O por lo menos no a nombre de ellos. Aparte hablamos de chicos, por eso teníamos que tapar las imágenes, porque son menores de edad. En algunos casos, menores de 16, 17 años incluso. Jovel tenía 16, pero había chicos ahí menores con escopeta, no solamente con una pistola. Gracias, Franco. Ahora vamos a información urgente. Una noticia que tiene que ver con la causa de los cuadernos K, que continúa más allá de lo que se trate en Dolores. Hay un nuevo detenido, es un detenido que se llama Anthony, perdón, se llama Anthony Robert Danielo. Está vinculado al lavado de dinero que habría realizado el exsecretario de los Kirchner, Daniel Muñoz. Y fue detenido por Interpol, por pedido del juez Bonadio, cuando estaba en Abu Dhabi. Es de nacionalidad italiana y estaría involucrado, o está involucrado, porque así fue mencionado por Carolina Pochetti, una de las arrepentidas, la mujer de Daniel Muñoz, en la trama de dinero que la familia del exsecretario privado de los Kirchner invirtió en las islas turcas y caicos. Pochetti, la viuda de Muñoz, dijo, por ejemplo, que la habían llevado, sus abogados, Miguel Ángel Bloch, que ahora está preso, a estas islas paradisíacas, que están cerca de las Bahamas, y que había invertido más de 30 millones de dólares en un terreno donde iba a ser un hotel, que no sabe dónde está. Sí, que no sabe dónde está. No sabe. Esa es una de las increíbles... La verdad, yo estaba tan abrumada por todo, que pusimos 30 millones de dólares y no sé dónde está el hotel. Sé que el terreno está al lado de un hotel. Pero no se construyó nada. No, pero si me muestran más o menos fotos, tal vez lo identifico. Los Estados Unidos estaban trabajando en el seguimiento de estos bienes. Entonces, está preso por Interpol, un nuevo integrante de la causa de los cuadernos K. Esta vez estaba en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, y actuó Interpol. De política y de la Argentina, vamos a ver después de la tanda con el gran Rosendo Fraga y tanto... Uy, quería una columna que dice así. Sí. ¿Habrá 2019? Fuerte, me parece. Fuerte. Sí. Hasta acá. Sabemos el momento difícil y duro que estamos viviendo desde el punto de vista de la restricción financiera. Lo sé perfectamente y por eso es importante, lo antes posible, salir de las incertidumbres políticas que no nos permiten normalizar del todo nuestra economía. Pero mientras tanto, desde el Vice, estamos lanzando dos nuevas líneas de crédito porque a lo que han hecho no hay tractor que alcance. Lo que han hecho este año es una revolución nuevamente de la producción. Entonces queremos que puedan cambiar su maquinaria agrícola, que puedan comprar nueva maquinaria agrícola, camiones y semirremolques de producción nacional. Así que estas dos líneas nuevas de crédito del Vice, esperemos que ayuden a que ustedes vuelvan a equiparse para una nueva campaña. Bueno, ahí está. Sí. Dale. No, estábamos escuchando al presidente de la República en Expo Agro y ya está con nosotros Rosendo Fraga. Corregimos un poco lo que había dicho cuando hablaba de si habrá 2019, sí. Cambiemos vos a ganar en 2019. Y me decían, a fin del 2018 parecía que hasta el 2023 tenía asegurado. Hoy está en duda si tiene o no el 2019. ¿Y por eso habló así en del campo? ¿Eh? No, yo creo que Macri en los últimos días está en una estrategia muy clara, en las últimas dos semanas. A ver. Recuperar el voto propio. El discurso del primero de marzo fue para recuperar el voto propio. Y acá se está dirigiendo al campo que es un sector que en general lo ha votado. Me parece que en esta etapa Macri está enfocado a ese punto. Recuperar el, no ganar, no, recuperar el voto propio. Ahora, es cierto, está claro. Y hoy, recién lo veíamos, estaba muy efusivo como tratando de recuperar cierta mística de empatía con el campo. Pero, y de hecho habló de que las retenciones eran un mal impuesto, un impuesto de emergencia. Pero no les anunció, hizo unos anuncios, pero ninguno que se parezca a modificar la estructura de retenciones que tiene ahora. Bueno, lo que pasa es que hay otra gente del gobierno que ha dicho que en el 2020 la sacan. ¿Cómo es eso? Claro, hay otros ministros incluso que han dicho que en el 2020 sacan la retención. Le prometen. Fosa que el presidente no ha dicho. Claro. Me parece más... Es difícil que eso ocurra, ¿no? Bueno, está bien, pero yo lo que señalo que desde el punto de vista político no es una buena señal eso. Que un ministro diga, se las voy a sacar el año que viene y el presidente, con razón, diga, no, no comprometa. ¿No es cierto eso? ¿Y qué pasa en un gobierno cuando a un ministro se le escapa algo tan importante? Cuando el radicalismo en Córdoba se le planta así al presidente, que es el jefe de la alianza Cambiemos, por el conflicto que hay entre Negri y Mestre. ¿Falta liderazgo político? ¿Es una estrategia del propio Macri romper Córdoba a propósito? No, 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 yo no quiero romper Córdoba. Si yo le pude dar un consejo a Macri, no le tenga miedo a las internas. En la política tiene que haber internas. ¿Cierto que alguna vez jugamos a que yo era Macri y usted era... No le tenga miedo a las internas. ¿Por qué, Rosario? Tengo miedo. Hay internas en el Partido Republicano, en el Partido Democrático, en los Estados Unidos, el Partido Conservador, el Partido Laborista, en el... ¿Cuál es el problema de que haya internas? No sé, le digo como presidente, porque además son primarias abiertas y multañas. No, no obligatorias. Para el momento, las de Córdoba no, eran internas partidarias. Y la O. Los Comán también acaban de bajar hoy la interna que iba a entregar José Cano. Yo no ya... No, pero yo le hablo... Yo soy presidente. La presidencial... Yo entiendo, yo entiendo, señor presidente... La O es obligatoria. Que para usted, la primaria le parezca una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo y todo esto. Está en la ley. Pero, no, bueno, guarda. Está en la ley las primarias nacionales. Sí, sí, yo le hablo de las nacionales. ¿No es cierto? Las de Córdoba. Pero acá los problemas no están surgiendo por las nacionales. Están surgiendo por las primarias distritales. Y Lutó me quiere competir en la nacional, José. Está bien, pero eso es eso de decir. Las primarias están en la política, están reguladas. No hay que tenerle miedo. Además, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el punto. Ese miedo excesivo a las primarias está creando problemas. ¿Y por qué cree que yo le tengo miedo a las primarias? Yo estoy actuando de Macri. Bueno, porque usted ha estado diciendo, todos los mensajes que han mandado es que no quiere primaria. ¿Qué quiere? Candidatos por... Puede ser de Marcos Peña. No, ahora vuelvo a ser yo. Puede ser de Marcos Peña. Pero, bueno, un poco el gobierno lo hace explícito, que es, no le tenemos miedo a las primarias, pero nuestra decisión, a las internas, pero nuestra decisión política es que nos gusta que haya uno solo en cada lugar. Lo lograron en todos los candidatos a gobernador, salvo estas excepciones que están teniendo ahora. Mendoza tampoco. Mendoza tampoco. Rosario tampoco. Que Rosario es como una provincia. Pero en la provincia lo lograron de Santa Fe. Sí, pero en Rosario no, y Rosario diría que es un poquito más de la mitad del padrón. Sí, sí, claramente. Pero, bueno, en principio... La pampa tampoco. El que encuesta, el que está mejor en las encuestas, se lleva la candidatura. Ese es un error político para vos. Bueno, primero, hoy yo, decir, que pongo al que está mejor en las encuestas... Es raro, ¿no? No, no, es que no. Es decir, hay que asumir que las encuestas están manejando con errores. Bueno, limitación. Limitaciones de pronóstico, ¿no es cierto? Sí, porque no... ¿Usted qué quiere interna? Digo, ¿no es un poco mezquino en este contexto de emergencia, de situación social, de crisis económica, que escuchar todo el día a los políticos peleándose por quién va, quién no va, quién no va? Y todos tienen buenas ideas, todos son maravillosos. Por eso, ¿por qué no aportan una idea para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? En Córdoba, en Tucumán... Internas hay en todas partes. Está bien, pero que no sea la prioridad del dirigente político. No se puede pasar tantas horas pensando en la interna y no en ver cómo solucionamos todo esto. Pero, vayamos más allá. Pensando en las elecciones y no pensando en el gobierno. Saquemos las... Bueno, pero la política, la democracia, ¿no es cierto? Los partidos son necesarios. No hay democracia sin partidos. Y todo esto tiene sus mecanismos, tiene sus reglas. Yo, para mí, en mi opinión, la UCEDD... Yo creo que hay en Macri un tema más de aversión a todo ese mecanismo interno de la política que realmente un temor a las internas. Y si fuera una primaria con Lustó, para mí no les veo ninguna chance a Lustó de ganarle a Macri. Realmente, no, no, no... ¿Pero tendría que ir o no? ¿Quién? Esa es la pregunta. Macri. Las locales son otra discusión. Pero a ver, a ver. Pero nacional, ahora, Macri, este presidente, con este contexto económico, con esta fragilidad, ¿tendría que ir a un apaso con alguien del radicalismo, como lo hizo en 2015? A ver, yo, si fuera Macri, no querría ir a un apaso con Lustó. Pero la voz es obligatoria. No, no, un momentito, un momentito. Para que Lustó sea candidato, la Convención Nacional del Radicalismo lo tiene que proponer. Porque no es una decisión individual. No sé si está claro. Yo veo difícil que la Convención Nacional del Radicalismo le presente a Macri a Lustó en frente. Esa es mi... Por ahí me equivoco. No, hay muchos radicales que no quieren a Lustó, lo dijo Gerardo Morales. Bueno, pero que le pongan a otro. Pero que la Convención Nacional del Radicalismo es la que tiene que decidir esto. Sí, sí, las cuestiones programáticas. Yo veo difícil. Ahora, si la Convención Nacional del Radicalismo lo propone, entonces Macri lo tiene que aceptar. Ahora, yo vuelvo con esto. Son primarias, las paso. La O es de obligatorias. Sí. Pero yo digo lo siguiente. Por ejemplo, en la Pampa... Entonces es ridículo si compite un candidato solo, como siempre hizo Unidad Ciudadana, ¿no? El kirchnerismo que propuso esto, nunca hubo paso entre los candidatos presidenciales. Pero eso es nacional. Cada provincia tiene su sistema distinto. Los de Córdoba ni siquiera son provinciales. Es solo de cambiemos en la provincia, sin voto obligatorio. La Pampa eran provinciales sin voto obligatorio. Cada provincia es un mecanismo. Lo que sí estamos observando es que esto está teniendo un impacto político mayor que el que uno podía pensar. Y creo que el impacto político deriva de esa aversión que hay en la Casa Rosada a las internas. Esto termina potenciando. Si no la interna de la Pampa, ¿qué importancia hubiera tenido? ¿Y la elección de Neuquén impactó más en Macri o en Cristina? Yo creo que impactó en los dos. Yo creo que impactó en los dos, me parece, en este momento. Ninguno de los dos tuvo un buen resultado, me parece, en ese momento. Y estamos, ahora se van a ver, estamos viendo nosotros acá y ahora le va a ver la gente, el señor Roberto Alevaña, que además ahí está ya, ese es un punto en sí mismo, que se está sentado con Miguel Lipschitz en Espoagro, que es el gobernador de Santa Fe, que es del Partido Socialista, y el que viene desde hace ya tiempo apoyando una potencial candidatura de La Baña. ¿Es una tercera vía con posibilidades de ganar, Roberto Alevaña? A ver, hay un 40% que hoy no quiere votar a Macri ni a Cristina. Si aparece una tercera opción que la convoque, bueno, puede tenerlo, ¿no es cierto? Puede serlo. Para mí, La Baña se ha instalado como el mejor candidato para el tercer espacio. Hay una pregunta, si va a poder organizar la estructura política nacional que lo sostenga. Ahí se van dando una serie de cuestiones, por ejemplo, Schiaretti cerró ayer el acuerdo, también para Córdoba, con los socialistas y con Estolviza. ¿Cierto? Bueno, a mí me parece que lo de La Baña es más que el peronismo anticazón. Y esto, bueno, ahora veremos si logra organizar la estructura política nacional para sostener... ¿Es más que el peronismo anticazón? ¿Es más que Massa? ¿Es más que Urtubey? No, bueno, lo estás viendo ahí. Está en los socialistas. El gobernador de Santa Fe, ¿no es cierto? ¿Qué socialista? Está con La Baña. Estolviza. Estolviza, vos te estás teniendo, y hay un sector del radicalismo también para ir. Entonces, estás con una, ya me molé, una coalición política que es más amplia que el peronismo anticazón. Ahora, hay una grita, Rosendo, la grita es entre el kirchnerismo, que no suele ser afín al diálogo, y el todo el resto, porque el espacio de La Baña, el peronismo, el radicalismo, sí, logra con gente del gobierno que incluso con la UCR tiene un vaso comunicante evidente. Durante estos tres años y algo, ¿qué ha funcionado para la gobernabilidad? Una coalición del PRO con el peronismo anticazón. Si no hubiera existido esa coalición fáctica, acá no hubiéramos tenido la reforma jubilatoria, el presupuesto con ajuste, y la situación del país sería, si hoy está complicada, estaría mucho más... O sea, funcionó el diálogo con Piché. Escúchame, claro. Es decir, en la elección del 2019, nadie va a quedar con mayoría en ninguna Cámara. Esos son cálculos que uno... Que le toque la va a tener complicada. Bueno, como lo ha tenido Macri, pero lo que nos muestra la experiencia es que si uno se sienta, dialoga, negocia, las cosas se pueden resolver. Pero es así, por eso, yo diría, no es cierto, digamos, si ganara La Baña, ¿gobierna con el kirchnerismo o con el PRO? ¿Con quién se va a aliar? Y bueno, ¿eh? Una pregunta. Hoy, la consultora Bernstein D'Alessio nos aportó un dato que a mí me pareció revelador, puede parecer obvio, pero revelador, que es que de todos los problemas que los argentinos tienen en la cabeza, el 93% respondió la inflación. En la historia de las mediciones de esa consultora y años previos, jamás en la vida, lo dices, se había atravesado la grieta con un número tan común a todos los argentinos, porque esto es de toda la Argentina. ¿Se puede ser reelegido con este impacto tan alto de la inflación? Se puede, pero es difícil. Yo, como digo, ya hay 18 elecciones nacionales que hemos tenido, 14 se explican por la economía, 4 no se explican por la economía. ¿Cuáles son? ¿Eh? La de Men en el 95, a su vez el triunfo de la alianza en el 97, porque la economía crecía el 7% y ganó la oposición, y en mi opinión, las últimas dos que pierde el kirchnerismo no las pierde por la economía, el 2013 y el 2015, para mí las perdieron por razones políticas. Era una economía que crecía el 2%, no era una economía que un día tampoco empujaba. Esas cuatro, en mi opinión, no se definen. Entonces, es posible, ahora, es difícil. Ahí la estrategia política pasa a jugar un papel muy importante, cuando tengo una economía difícil. Muchas gracias, Rosario. No, que sea usted es. No, que sea usted es. Siempre tan claro. Hacemos muy mal, presidente Di Marcos Peña. Sí, no, no se reen. Usted hace muy bien de Rosendo Fraga. No, no, muy bien. Bueno, el desafío es para vos, señor. Por eso. Gracias. ¿Vamos a la tanda? Sí, ya volvemos.